El cante El cante El cante Guitarra Que consiente abrazarte y tocar y acariciarte mucho más que una mujer Guitarra Eres ola de diamantes, pabellón y el estandarte de mi amor y mi querer Y las cuerdas de la guitarra se funden con mi garganta Y hacemos una plegaria de amores y de esperanzas El baile quiere llevar a hacer a la guitarra Y pelea con el cante y en la tabla va marcando su compás Mujeres como los mimbres que se levantan Se retuercen y se doblan sin saber que la guitarra no se va Guitarra que tiene el alma de novia Y son tus sonidos campanas de gloria Guitarra Que consientes abrazarte y tocar y acariciarte Mucho más que una mujer Guitarra Eres ola de diamantes, pabellón y el estandarte de mi amor y mi querer Y las cuerdas de la guitarra se funden con mi garganta Y hacemos una plegaria de amores y de esperanzas Y las cuerdas de la guitarra Y las cuerdas de la guitarra Y las cuerdas de la guitarra